Siempre apoyamos a nuestros cuerpos técnicos de todas las elecciones. Mientras tanto, en tanto y en cuanto no tengamos esa reunión de evaluación, no estamos tomando ninguna determinación. Vamos a hacer un análisis y vamos a determinar lo que corresponda. ¿De este análisis, presidente, de qué depende la continuidad de Gustavo Costa? Vamos a analizar todo lo que ha significado nuestra participación en eliminatorias hasta la fecha. Bueno, creo que como todos han visto, todos los hinchas de fútbol boliviano, los esfuerzos que está realizando la Federación Boliviana de Fútbol, que hasta el momento no están riniendo sus frutos. Es por eso que vamos a hacer un análisis y una evaluación detallada, y en base a ello a tomar determinaciones. Se ha contemplado en el contrato, profesor Gustavo Costa, una rescisión, si no me equivoco, de dos mensualidades o dos cuotas, que desde memoria no me acuerdo. Presidente, estuvo en la parte presente Antonio Carlos Sago. ¿Se puede desmentir de que esto sea para una eventual vinculación a la selección boliviana? Miremos, conversamos con todos, con todos los que se puedan conversar.